El Instituto Urbano Sol Música organizó en la tienda telefónica Gran Vía 28... ...un concierto exclusivo de los malagueños Hablando en Plata Squad. Hola, esto es Instituto Urbano de Sol Música, somos Hablando en Plata Squad... ...estamos en el edificio de Telefónica de Gran Vía de Madrid... ...que acabamos de hacer un showcase presentando nuestro nuevo disco... ...que es un doble álbum que se llama Libertad Hambre. Con un nuevo trabajo debajo del brazo llegaron a Madrid dispuestos a presentarlo ante sus fans. Quiero mandar un saludo principalmente a toda la gente que le mola el rap, el hip hop... ...y toda esta cultura urbana, porque principalmente es la leche y hay que vivirla. ¿Qué pasó? Desde el Instituto Urbano Tecafran aquí representando, tú sabes, Hablando en Plata Nuevo Disco. Ajá. Bueno, pues un saludo para el Instituto Urbano de Sol Música. Hip hop con mayúsculas. Hablando en Plata Squad porque a tu caíces, soy fundamental si indicarías 10. Nos vimos con 30 y pico temas y no sabíamos cuál quitar, porque nos gustaban todos los tracks... ...entonces decidimos hacer un doble y nos lo propusimos y nos dijeron que sí y para adelante. Los temas son totalmente aleatorios. El disco, el nombre más que nada es por los tiempos que estamos viviendo... ...es que tenemos mucha ansia, mucho hambre de libertad a todo el mundo... ...pues ya no es por la desgracia del preso que está y necesita la libertad de salir, sino que somos presos de la hipoteca, de llenar la nevera... ...y cada vez más, ¿no? Y esto es un libro, un libro. Esto es un disco un poco para que se desahoguen los oyentes porque se los recomiendo a todo el mundo. Hombre, yo no voy a ser muy objetivo, son hermanos del mal y son hermanos y bueno, poco deciros. Deciros simplemente que el disco está muy bien y que vale la pena que escuchéis 33 canciones en exclusiva, suenan muy bien. El disco este no lo he podido escuchar, he escuchado el anterior y está guapo, así que a ver qué tal. Es un videoclip espectacular que está muy bien, que bueno, que refleja básicamente lo que es Hablando en Plata dentro de su evolución, ¿no? Fue grabar un videoclip de alguna manera, sacar las imágenes, los fotogramas, cada fotograma lo sacó en papel... ...y después montó otro videoclip con ese videoclip en papel, unos fotogramas, pum, fotogramas, pum... ...se tiró 30 horas el colega y pues hizo una obra de arte. Todos los conciertos, solemos decirlo, hacer alguna referencia al rap americano... ...porque ya no es que estamos defendiendo el imperialismo yanqui ni nada de esto. Simplemente que los inmigrantes que hicieron o empezaron a hacer rap, lo empezaron a hacer allí, ¿sabes? Si a la gente le hablas tú de, por ejemplo, Eric Sermon o le hablas de Reisa o de Guru y no sé quiénes... ...pues es un problema bastante grande, ¿sabes? Pues eso lo conocen el rap de aquí y aquí el rap, con todo mi respeto, está un poquito... ...no en pañales, pero es cuando empiezan a dar sus primeros pasitos. Si la gente no conoce la raíz y de dónde viene el género, poco a poco pues se irá muriendo y se irá extinguiendo, ¿sabes? Eso es sin duda. Trabajando por ahora lo que nos estamos centrando más en los ensayos para darle al público lo que se ha acostumbrado a ver, pero más evolucionado y con más progreso. Estaremos el 16 de mayo en Cultura Urbana, muy posiblemente en Zaragoza Ciudad, no sabemos la escucha aún... ...y bueno, desde aquí decirle al público que lo van a tener de siempre, pero doblemente. Algunos tomaron nota y se atrevieron con las rimas. Estamos aquí viendo, hablando en plata, improvisando, ya sabes, me gusta ratas. Venimos aquí para el canal de Sol Música y ya lo sabes, cabrones, que venimos a improvisar en el extra radio. Así que por si acaso te la dejo aquí, me voy, se despide el puto Dot MC.